Mi tema, el terremoto de Lisboa de 1755. En Lisboa, capital del imperio portugués, un primero de noviembre de 1755 a las 9 de la mañana, cuando todo el pueblo de Lisboa estaba en las iglesias, ya que ese primero de noviembre era Día de los Santos y todo el mundo estaba en la iglesia, ocurrió un súper terremoto de 9 grados. Impresionante, 9 grados. Durante 6 minutos destruyó la hermosa y antigua ciudad de Lisboa. Pero no solamente por el terremoto, sino que justamente el terremoto produjo un súper tsunami. Pero no solamente eso, sino que como era Día de los Santos, todas las casas de este pueblo cristiano tenían velas prendidas. Y por el viento, el viento produjo un incendio que arrasó toda la ciudad. Impresionante. Impactó a toda Europa. Pero vamos a ver. Como todas las iglesias estaban en el centro de la ciudad, entonces, todas las iglesias fueron destruidas totalmente. Como todos los cabareces de la ciudad estaban en las afueras, todos los cabareces quedaron intactos. Esto produjo en la mente de ese siglo la siguiente pregunta. ¿Fue Dios o quién fue quien destruyó Lisboa? Los grandes pensadores de la época empezaron a construir teorías. No cabe dudas que el impacto del terremoto de Lisboa, que mató en Portugal 100.000 personas, y que mató mucha gente en España y mucha gente en Marruecos, ha sido uno de los acontecimientos más destructivos en la historia de la humanidad. El terremoto de Lisboa de 1755. ¿Por qué lo resalto? Porque a esta altura del juego, la República Dominicana no le presta la debida atención al calentamiento global. Y digo yo, Y si seguimos con esta indiferencia, que en un momento determinado ocurre un terremoto como el de Lisboa, no destruirá al primer pueblo de América. No es el momento para repensar que la sismología puede causarnos daño en un momento determinado. Vamos a ver en el ejemplo de Portugal, que vio destruir, colapsar su principal ciudad, porque nunca tomó en cuenta que podía existir un acontecimiento tan destructor como este. República Dominicana está en una situación parecida, porque estamos en el camino de los ciclones y tenemos otras fallas importantes. Pensemos de nuevo, recordemos a Lisboa para que no lloremos lágrimas de sangre.